Hace mucho tiempo no habíamos presentado un aniversario, vamos pues qué mejor manera como la que le vamos a presentar el día de hoy. Hoy por hoy estoy con increíbles chicos, chicas, con increíbles bailarines y con increíbles talentos. Que hemos alcanzado cosas que jamás pensamos haber alcanzado. Hemos quedado campeones en varias competencias, tanto nacionales como provinciales. Y de igual manera nos hemos ganado el pase a competencias internacionales. Proyecto que vino naciendo desde hace algún tiempo. Y es para mí muy gustoso poder esta tarde presentar este proyecto. La locura más grande de mi vida hace nueve años empezó este trayecto que para mí ha sido lo más increíble que me ha pasado. Son tres etapas, tres etapas de mucha danza. Música 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 Música